Hola a todos y todos. Hoy quiero hablar de los insectos que pican porque mucha gente la primera cosa que pregunta sobre un insecto es, ¿esto pica? Bueno, vamos a tratar de contestarlo hoy. Hay muchos que pican, no puedo cubrir todos. De hecho, voy a dejar para otro video los que transmiten enfermedades como zancudos, piojos, pulgas, etc. El grupo más grande aquí son las avispas, abejas y hormigas, que las hembras tienen aguijón y pica con este, pero hay otros grupos que usan las mandíbulas para picar. Generalmente, estos no son peligrosos para la mayoría de la gente, simplemente causan dolor. Para algunas pocas personas puede tener una reacción alérgica muy extremo y en este caso sí, algunas de estas pueden ser peligrosos. Pero, como le dije, para la mayoría o solo el dolor. Hay una persona una vez que hizo una escala de dolor. Poco científico, está agarrando varios insectos para ver qué tal. Una abeja de miel es dos, máximo imaginable es cuatro, cero es ninguno, etc. Este es muy interesante, pero es poco científico. Vamos a empezar hablando de las abejas. La gran mayoría de los accidentes son causados por la abeja de miel o la abeja melífera o la abeja africanizada. Estos viven en colonias grandes con una reina y muchas obreras son muy comunes y tienen la característica que no encuentran otros grupos, o es poco común en otros grupos que la hembra desprende su aguijón cuando pica, como puede ver en este video. La glándula de veneno sigue bombeando aun cuando el aguijón está arrancado. Por esto, debe usar pinzas para sacar el aguijón y no apretar la glándula con los dedos. Otra abeja que es menos común pero a veces causan accidentes es el género bombos que se llama chiquizá, abejoro, que anidan el suelo y también viven en colonias con una reina y muchas obreras. Y si uno pasa encima del nido, ellos salen y se ponen muy bravos, pero es menos común este problema. Y el tercer grupo de abejas que viven en colonias con reina y obreras son las abejas sin aguijón y como el nombre indica, no tiene aguijón. Y hay muchas y generalmente no son muy agresivos. A veces, si acerca el nido puede meter en el pelo, por esto se llama enreda pelo y muerde, etc. Pero hay una, un género que sí puede ser un poco problemático, el género oxitrigona. Porque este tiene glándulas con ácido fórmico y cuando muerde sale este ácido fórmico y deja ampollas horribles que dura mucho tiempo. Pero es menos común esta especie, la mayoría no son problemáticos. Ahora, las avispas. Mucha gente tiene miedo de este grupo. Y como mencioné para las abejas, generalmente no son peligrosas, excepto en algunas personas que tienen alergia, entonces sí puede ser bastante peligrosa si tienen reacción alérgica extrema. Igual que las abejas, este grupo son las especies que viven en colonias, con reinas y obreras, que son los más peligrosos, porque tiene más invertido en el nido. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. En esta primera foto puede ver Miscociderus y Polistis. Miscociderus generalmente no es problema. Se distinguen los dos porque no tiene cobertura encima del nido. Miscociderus es generalmente un centímetro. Polistis es mucho más grande. Polistis sí puede ser problema. Y debo mencionar que todo depende de dónde está nidando. Si está alto en un árbol, no hay problema. Si está en la puerta, probablemente va a haber problemas. También a estos avispos no les gustan vibraciones, jalando la puerta muy duro, etc. En esta foto puede ver dos géneros. Hay muchos otros que no estoy mostrando, pero Polivia es uno de los géneros más comunes. Es moderadamente agresivo. Depende dónde está el nido. Y el segundo es Sinoica. Es famoso para tener una picadura muy dolorosa. Pero son buena gente. Os da advertencia antes de ataca, como puede ver en este video. En esta foto es el género Agalaya, que muchas especies en este género anida en cavidades. Y hay problemas cuando la cavidad está en su casa. Conozco un caso donde la persona no sabía, no sabía que existe un nido en la casa y está en su cuarto y de repente picó, ¿verdad? Entonces este grupo sí puede ser problemático. Ahora, las avispas solitarias, donde no hay colonias, generalmente no son nada agresivos. Porque la hembra está trabajando sola y tiene mucho para perder. Solo picas y un agar en la mano. Aquí estoy mostrando dos que son famosos para ser especialmente doloroso. Pepsis, a veces se llama Calentaron y Mutility, que parece como una hormiga, pero en realidad las hembras no tenían alas. Es una avispa. Estas dos sí son dolorosas. En esta foto hay una avispita muy chiquitita, que no es muy común que pica, pero conozco casos aquí en Costa Rica donde tenía problemas en la escuela. Está picando a los niños en la escuela. No sabemos por qué. En realidad es una avispa valiosa porque la larva parasita las larvas de escarabajos en la madera. Es increíble, tan chiquitito y duele un poquitito. Sí, molesta. Ahora vamos a hablar de hormigas. Igual que las abejas y avispas, solo la hembra tenía aguijón. Y entre las hormigas, la más famosa es, por supuesto, la bala. En algunos países se llama la hormiga de 24 horas porque dice que es la peor 24 horas de su vida. La escala de dolor dice este es un 3.8. Recuerda, 4 es máximo y es un poco científico esta escala. Entonces, cuando está en el bosque donde hay bala, hay que tener cuidado donde va a sentarse, donde pone la mano, porque este duele mucho. No es peligroso necesariamente, pero duele. La mayoría de nosotros vamos a tener una reacción, como puede ver en este video. ¡Suscríbete! ¡Oh, está sacado en mi armadillo! ¡Oh, está sacado en mi armadillo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está sacado en mi armadillo! ¡Look at that! ¡Oh! Ok, es off, es off, es off! ¡Oh, my gosh! ¿Estas bien? ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my god! ¡Ese es realmente mal! Por otro lado, hay algunos grupos en las amazonas que usan la bala en un ritual entre los jóvenes. Se meten las hormigas bala en las fibras y usan humo para enojar a las hormigas. Hay más de 120 hormigas en cada guante y tienen que poner estos guantes por 10 minutos. Y una danza ayuda en enfocar la mente y mover la sangre, lo cual puede ayudar en dispersar el veneno. No puedo hablar de todas las hormigas que pican, pero aquí hay algunas. La famosa hormiga de fuego, que tiene nidos de montículas de suelo en áreas abiertas. Es famoso por su dolor. Otra que se llama la hormiguita de fuego, que es chiquitito y pica duro. Y hay otras que no estoy mostrando, que involucra, por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas, pican duro. La hormiga pseudomermex, que viven en la planta, los cornezuelos, que tienen espinas hinchadas. Hay dos subfamilias de hormigas que han perdido su aguijón a través de la evolución. La subfamilia formicina, que incluye la hormiga agria, y la subfamilia dolicoraini, que incluye las hormigas aztecas. Por ejemplo, las especies que viven dentro de guarumo o cecropia. Aunque no tiene aguijón, muerde y echa una sustancia química que huele como anís. Y vea, un montón. Ellos ganan por número. Ya está doliendo. Son chiquititos, no tiene aguijón, pero muerde. Ya terminamos con los insectos que tiene aguijón. Voy a hablar de las moscas. El primer grupo que voy a mencionar es la mosca de establo, que es la única mosca donde ambos sexos muerden o pican. Es muy común que pican los tobillos. Y duele. Para una mosca que parece como mosca doméstica, es sorprendente como duele. No es serio en los humanos, pero en el ganado es un problema muy serio. La larva vive en estiércol, los restos de piña, etc. Y cuando las poblaciones son muy altas, es un problema. Encontré un artículo del año pasado de un estudio hecho en Japón donde pintaron una vaca como cebra y pica menos las moscas. Y los tablos. Creo que todo el mundo conoce los tablos. Hay unas especies que van por la cabeza así. Cuando deja escuchar este zumbido, uno está nervioso de donde aterrizó, ¿verdad? Es otro grupo que duele mucho porque tiene piezas bucales como tijeras y chupa la sangre. Solo la hembra. Igual que la mosca de establo, han visto que prefiere colores oscuros de color uniforme. Ganado que tiene como muchas manchas pequeños, son picados menos. La larva vive en barro. Ahora voy a hablar de las moscas pequeñas, los mosquitos. Pero como mencioné, voy a dejar zancudos para otro video cuando hablamos de vectores de enfermedades. Aquí en esta foto puede ver tres de los chiquititos. Los bocones son curiosos porque una a veces no siente cuando está chupando la sangre. Solo la hembra, ¿verdad? Pero se ve un puntito rojo en centro después de picar. Los otros dos grupos, perujas, que son más comunes en la playa, en manglares, etc. Y el ali blanco que está en bosques. Estos son sumamente chiquititos y uno siente una ligera piquete y no sabe qué es hasta que se ve un mosquito chiquitito. Y pasa por muchas mallas. Cambiando grupo, vamos a hablar de chinches. No son muchos que pican, pero últimamente uno de los más famosos es chinche de la cama. Que es muy pequeño, como puede ver en esta foto. Y deja una picadura única en como línea o en zig zag. Esto es característica como pica. El problema con esto es que se viajan fácilmente en las maletas. Entonces un hotel fumiga, elimina y de repente llega más turistas y otra vez llegan las maletas. Pero no transmite nada. Varios chinches depredadores pueden picarse y agar en la mano, pero no son nada agresivos. En agua, uno de los que dice que duele mucho es este chinche gigante acuático. Nunca he sido pecado por esto, pero por su tamaño puede imaginar que este duele mucho. Pero no es peligroso. Otro grupo, las orugas, las larvas de polillas y mariposas. La gran mayoría no son peligrosas. Pero si uno encuentra una oruga con pelos o espinas, debe tener cuidado. Algunas de estas pueden tener pelos o espinas orticanas, que ortiga. Normalmente no es peligroso. Simplemente duele mucho. Como una vez cuando yo estaba podando una palma, sentí un dolor horrible. Era una de estas. Pero en algunos pocos casos, personas muy sensibles tienen que ir hasta el hospital. El último grupo. Hay dos grupos de escarabajos que pueden causar dermatitis. El primero, la familia Meloheri, si una agarra en la mano puede causar ampollas. Pero también tiene propiedades medicinales. El segundo grupo, la familia Staphyllinity, es una familia enorme con miles de especies. Y la gran mayoría no causa ningún problema. Pero este género, Payaderos, sí causa una dermatitis grave. No es muy común, pero este es otro escarabajo. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿qué fue que me picó? Es muy difícil en la mayoría de los casos, en base de la picadura, decir quién fue. Uno de los más fáciles de diagnosticar no es un insecto, sino un ácaro, los coloradías. Porque ellos tienen picaduras donde la ropa aprieta la piel, como calcetines, la cintura, brasier, etc. Y pica mucho. Y normalmente no se ve, son tan chiquititos y cuando empiezan a picar ya se fueron. Otro que es un poco distintivo son las pulgas, que tienen mini picaduras agrupadas. Pero aparte de esto es difícil de diagnosticar. Ahora, para terminar, quiero mencionar que no debe tener miedo. Estas avispas, hormigas, abejas, etc. No está buscando a nosotros. Bueno, excepto en los que chupan sangre, como tábanos. Pero los panales de avispas, dejarlos en paz. Porque si uno tiene cuidado, ellos, podemos vivir con ellos. Pero las pocas personas que tienen alergia, obviamente tienen que tener cuidado con estos insectos, pues puede ser peligroso. Si les gustó este video, por favor, deja un thumbs up. Y si tienen ideas para otros temas de insectos, dejarlos en los comentarios. Hasta el próximo.